Me enseñó tantas cosas y me enseñó una manera de ver la vida tan maravillosa porque era un niño encantador, inteligente. Y entre mis hijos y yo le estamos ayudando muchísimo y quiero que sea de un país sudamericano, un poco en honor a mi nietecito adoptivo. Muchas gracias Rosa. Nos alegra mucho, gracias Rosa. Feliz Navidad, un abrazo muy fuerte. A vosotros, a vosotros. Señor Orcajo, que me admiro, que me encanta. Gracias, muchas gracias. Noelia Tance, tú tienes a una de las colaboradoras más jóvenes de Plan, ¿sí? Preséntanosla. Más jóvenes y con más talento, me atrevo a decir, sin desmerecer a ninguno de esos embajadores de Plan que hacen una labor encomiable. Lucía, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años tienes, Lucía? Diez años. ¿Y tú te imaginas lo que sería tu día a día sin ir a la escuela, sin ir al colegio? Pues muy mal, porque te sentirías trabajando todos los días, sin poder tener una educación, una familia que te quiera y te sentiría muy mal. Y en tu caso doblemente mal, porque está la educación que recibes en el colegio y la educación musical, porque aquí donde la veis, Lucía es un portento de la ópera con solo diez años. Me contaba que empezaste a cantar en un coro con tres años y medio. Sí. Yo todavía no me creo eso, pero tú me lo has dicho varias veces y ahora lo tuyo es la ópera. Sí. Y nos lo vas a demostrar. Sí. ¿Y estás nerviosa? Un poquito. Yo creo que soy más nerviosa yo que tú, así que te vamos a ir a acompañar y entre dos nerviosas hacemos una no nerviosa. No, no nerviosa. Aquí yo me voy a alejar del micro, porque si canto yo, entonces ya sí que en el nuevo padrinamos a nadie. Cuando quieras, adelante. Mucho ánimo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Bravo! Bueno. ¿Se imaginan ustedes lo que habría sido del talento de Lucía si hubiera nacido en uno de estos países? Por eso les pedimos que colaboren. Le damos el teléfono juntas. 900-244-005 Llevamos más de mil llamadas. Está colapsada la centralita, pero sigan llamando. Les va a saltar un contestador. Déjenme importante nombre y número de teléfono porque no podemos perder más Lucías. Lucía se tiene que ir a dormir. Exactamente. Porque tiene la edad que tiene, a pesar de que tenga la voz que tenga. Ahora le presento al jurado. El jurado Lucía, ¿sabéis qué ha hecho? Se ha quitado el gorro, la boina, hasta la barretina. Yo que llevo barretina los días que llueve. También nos la hemos quitado. Paloma, ¿puedes presentar a la mesa? Por supuesto. Más cantantes nos acompañan hoy esta noche. Además de Lucía, como por ejemplo Nati Mistral. También está con nosotros la prevista Belinda Washington, que he de decir que tiene una sorpresa preparada para más tarde. Encarnita Apolo, cantante también. El actor Pepe Ruiz. Y Teresa Raval, que también... Tú no cantas, ¿no? No tengo una voz. Pero Pepe se ha quitado el sombrero de forma inmediata. Y Teresa Raval, que ya han hablado ustedes con ella y han visto. Teresa, bueno, empiezo por ti. Venga, empiezo por ahí. Ayúdame. ¿Qué puedes decir tú para que el hecho de nacer niña en un país no te castigue el resto de tu vida? Yo creo que es muy importante la cultura, tanto en los niños como en las niñas, no solamente en las niñas. Pero sí en las niñas es muy importante en esos países, porque teniendo preparación, teniendo...